Estas son las breves del informativo, pese a que se comprometió a llevar a cabo la reubicación de los ductos ubicados en el río Samaria, Petróleos Mexicanos no está trabajando en el proyecto cuya inversión fluctúa en 800 millones de pesos, atraso que provocará más inundaciones a la chontalpa. El director local de la Conagua, Jorge Octavio Mijangos Borja, anunció que a partir de la semana próxima se empezarán a pagar 200 millones de pesos por derecho de vía en los trabajos del Plan Hídrico de Tabasco, recursos que acaban de ser autorizados por la Federación y que permitirán agilizar las obras que están retrasadas por los problemas sociales. Con la participación de más de 30 empresas, este 11 de junio se llevará a cabo el programa permanente de limpieza del río Grijalva, en donde se contempla la colaboración de 150 personas. Aunque es muy difícil que se puedan pagar por afectaciones de inundación al campo tabasqueño, el gobierno está apoyando con algunos recursos para reactivar el sector que tiene dañado más de 3.500 hectáreas en cinco municipios. Así lo reveló el titular de la SEDAPOP, Ignacio Lastra Marín. En un 20.3% creció el robo de autos en Tabasco durante el primer cuatrimestre del 2011, en comparación al mismo periodo del 2010, ya que en ese tiempo los amigos de lo ajeno se llevaron 284 unidades, lo que significa que diariamente se roban más de dos vehículos. Alex, Jorge y Lena, artistas de Talle Internacional visitaron la capital tabasqueña y fueron parte de un concierto para la recaudación de fondos a favor del Centro Gerontológico de Tabasco. La presidenta del DIF estatal, Tere Calles de Granier, se congratuló de la buena respuesta de la gente en los eventos que fueron organizados con el fin de reunir recursos para el Centro Gerontológico. El Congreso del Estado recibió ayer la polémica iniciativa de ley para regular las actividades de las personas que practican la aplicación de tatuajes, perforaciones y otras actividades similares. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Secretaría de Salud suscribieron un convenio de colaboración académica, científica y tecnológica para establecer la Comisión de Aprovechamiento de Administración Pública de los Recursos Humanos y Financieros. El INDESTAB entregó 206 mil 640 pesos como donativo al patronato del Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón. El calor, la falta de higiene en la preparación de los alimentos y los problemas virales provocaron el repunte de hasta 20% en casos de diarreas atendidos en el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón. Estas fueron las breves del informativo, los esperamos mañana. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.